Lina, es que la situación es preocupante en Villaza del Diamante en la localidad de Ciudad Bolívar, luego de que tres personas fallecieran allí aparentemente por encuentros entre bandas delincuenciales. También el día de ayer la comunidad se manifestó en contra de amenazas que aparentemente están recibiendo por parte de estos mismos grupos. A propósito de esto, desde la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se hizo un llamado a un Consejo de Seguridad para tratar este tema. Alcaldesa, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las conclusiones de este Consejo de Seguridad? Bueno, en efecto, desde la institucionalidad hemos estado acompañando la situación presentada en Villaza del Diamante, donde la gran mayoría de personas allí son personas desplazadas, víctimas precisamente del conflicto nacional. Y por ello, pues, la primera conclusión de este Consejo es articularnos con la Unidad de Víctimas Nacional para ver la situación de toda esta población allá frente a cómo aparece en el Ministerio del Interior y pues qué oferta ellos ahí también pueden acceder. Estos hechos son materia de investigación, obviamente, tanto de Fiscalía, de Policía Judicial, para determinar entonces este enfrentamiento que puede haber o que presuntamente puede haber y dónde pues la población entonces está quedando, el resto de vecinos están quedando pues como en la mitad. Adicionalmente, una oferta institucional que nos permita, obviamente, hacer una presencia allí desde Secretaría de Hábitat y desde Alcaldía y una presencia permanente por parte de la Policía y del Ejército y de gestores de convivencia y de diálogo para pues que obviamente se sientan acompañados el resto de población. Listo, gracias, alcaldesa. Yo está Tatiana Piñeros, alcaldesa local de Ciudad Bolívar. Pues mire, el llamado que han hecho los ciudadanos es a aquella presencia en este punto para poder solucionar, digamos, esos temas de seguridad que hay allí. Ya nos contaba la alcaldesa local pues todas las conclusiones a las que se llegó en este Consejo de Seguridad. Esa es la información que tenemos a esta hora desde la localidad de Ciudad Bolívar. Sigan ustedes con más en la City Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.